En Rojo y Negro Televisión, este martes despedimos temporada hablando de las refugiadas, de las políticas de la Unión Europea y de los millones de personas atrapadas en las fronteras. En Rojo y Negro Televisión no queremos ni un minuto de silencio. Próximo martes, 14 de junio, a las 21 horas en Canal 33 y en rojoinegrotelevisión.org. ¡Gracias!